Un par de semanas antes de viajar a Madrid, es decir, hace al menos un par de semanas, una amiga me invitó a una lectura de poesía en Buenos Aires. Como los hibakuyas, que es el término japonés que define a los sobrevivientes de las explosiones nucleares de 1945, las lecturas de poesía en Buenos Aires parecen tener una especie de blindaje místico frente a la radiación de la cultura y la economía. Son persistentes, eternamente subterráneas y eternamente aburridas. Una heladera que queda cerrada durante un viaje y que cuando uno vuelve y la abre, revela una rica flora micótica, siempre a medio camino entre la muerte y la fama más dura de vida. El ciclo al que me invitó mi amiga es especial porque está estructurado en forma de pirámide. La programadora general y encargada, que es una dramaturga de cierto renombre en Argentina y en Europa también, invita a otros varios programadores menores a encargarse cada uno de la organización de un fin de semana, a lo largo de todo un mes. Al mismo tiempo, estos subprogramadores, que son todos poetas o gente que de alguna manera transversal se vincula a la escritura, llaman a otros poetas, más y menos importantes, mejores y peores. En el fondo de esta pirámide, después de llamados, e-mails, invitaciones, para hacer más invitaciones, aparece la poesía, la base inmaterial sobre la cual se sostiene todo este peso enorme. Mi amiga, que fue invitada por una subprogramadora, es maestra de un colegio primario en zonas marginadas de la capital federal. En lugar de leer su propia poesía, llevó a dos alumnos suyos, Luz y Mateo, de no más de nueve años, que leyeron, entre otros varios y hermosos poemas, el siguiente. Este poema apócrifo es todo un logro porque, de hecho, mantiene intacta la esencia otoñal del nombre. Al seguir al escenario, estos dos nenes dijeron, somos Luz y Mateo, del barrio 31. Cuando yo era chico del barrio 31, se le decía Villa, la Villa 31. De hecho, los diarios le siguen diciendo así, y también la televisión y probablemente los legajos municipales le siguen diciendo así. Podría decirse que estos niños nacieron ya en otro lugar del que se oye hablar en los diarios y la televisión. El sentimiento villero dio lugar a una reforma territorial y mental. Autopercibirse como barrio no solo es un motivo de orgullo existencial, sino una necesidad de entender el lugar en el que se vive. Le da reforma al espacio para que las ambulancias no se pierdan y para poder indicar una dirección real en los formularios de búsqueda laboral. Lo curioso es que cualquier otro niño de cualquier otro barrio no hubiera dicho, soy Mateo de Caballito o soy Luz de Versalles. No les hace falta, son simplemente porteños. Los chicos del barrio 31, a resaltar con orgullo su novedoso estatus barrial, marcan un deseo de normalización social y geográfica. Pero lo que es más importante, marcan una diferenciación. Una especie de autonomía que los aleja políticamente de todos los demás barrios. Les otorga una rara libertad. La pregunta es, ¿se puede ser un barrio real en medio de una ciudad de mentiras? ¿Se puede estar adentro y estar afuera? Durante los últimos años recayó sobre los pobres artistas la responsabilidad de imaginar nuevas formas de relacionarse. En un contexto global de desregulación económica, donde lo único que fluye, además del capital transnacional y los refugiados, son anfetaminas por la sangre de los marines. Las finales, algunos críticos, las ferias y los museos se dedicaron a sostener la idea de que artistas y curadores eran capaces de planificar y tantear sistemas utópicos de organización, y que el arte contemporáneo era la herramienta más apta para tal fin. Se promovió la idea de que la clase creativa, con el museo como centro ideal de operaciones, sería la salvadora de las ciudades. Que los artistas ayudarían a mover a la sociedad hacia una dirección justicia, de empatía, de café y jugos de fruta, de gran profundidad estética. Claro que esta fantasía duró mucho porque el artista contemporáneo es como el barrandero, un hijo de la ciudad moderna. Se le paga para pasar la escoba y dejar durante una noche todo un bus más lindo. ¿Somos los actores del mundo cultural tan valientes, brillantes, simpáticos como las instituciones que gusta hacer creer? ¿Tenemos la paciencia necesaria para sentarnos a ver el largo desfile de tradiciones que nos dejó en donde estamos ahora? ¿Podemos realmente hacer que la poesía y la política se mezclen en una amalgama que deje ciego al mundo con el brillo de su verdad? ¿Podemos organizarnos como se realizan dos poetas infantiles de un barrio pobre para entender los motivos de nuestras propias tristezas? ¿Podemos estar adentro y estar afuera? Transitar por ese afuera es todo lo que un artista tendría que tratar de hacer. Mientras más preciso su arte, más y más inabarcable va a resultar la superficie que se demina. Un afuera infinito medido infinitamente por el arte. Para reconocer ese afuera hay que comprender, por ejemplo, que el barrio no puede ser idealizado. Es en realidad un territorio infinito, compuesto por los que viven con sus madres, los retirados, los que no ganan becas, la gente inmóvil. Es el reino de los que no pueden escaparse y de los recién escapados que llegan al barrio de casualidad. El barrio se va amplificando fractamente desde su demarcación territorial general a una manzana puntual, a un edificio puntual, a una vivienda puntual, a un individuo puntual que tiene una manera puntual de vivir el sexo, la política y la vida. ¿Qué tan irregular puede ser un barrio? ¿Qué tan perverso? ¿Qué tan triste? ¿Qué tan libre? El museo, en lugar de propagar panfletos sobre la utopía, podría servir un espejo para las propias convulsiones íntimas del barrio que contiene. Ser un reflejo amplificado de los momentos de libertad donde no llegan el mercado ni la burocracia en forma de cultura. El museo podría ayudar a que esa libertad de lo íntimo se expanda espacialmente para que la gente se reconozca en el museo a sí misma y reconocer la belleza de su propio afuera. Un arte que nos muestre lo cerca y lo lejos que estamos de la felicidad tendría que ser el que se exhiba en estos museos. Por eso, para que un museo sea como el barrio, debe primero parecerse al barrio. Tirarse abajo y volverse a levantar, la imagen semejanza de la conversación fractal de la infinita del barrio, de su interminable cantidad de fueres. Tiene que ser ingobernable, superfluo y lleno de contradicciones. Triste como una noche de insomnio, vulgar y luminoso como la pantalla de un bar transmitiendo un mordido de fútbol. Gratuito, inservible y desinteresado como una señal de wifi sin contraseña. Termino la lectura con otra anécdota y un pequeño hecho histórico. Hace muy poco tiempo me enteré, gracias a un arrebato de paranoia que tuve, de que el propietario de la casa en la que vivo en Buenos Aires junto a otras cuatro personas es el principal asesor legal del partido nazi en Argentina. La casa la construyó él mismo en el barrio de Ama. Tiene estilón de luz y pasillos que no llevan en un grado. El tipo vive todavía un par de manzanas en el mismo barrio de toda su vida, en el mismo barrio en el que vivo yo. El dilema moral de estar financiando indirectamente esa extraña ficción política que ese partido nace en Argentina me preocupa. El mismo modo que me preocupa recibir dinero, quién sabe de dónde, para escribir sobre arte. Pero como la poesía que está a base invisible de una pirámide que sostiene a cientos de personas, creo que hay una afuera con la que se puede tratar de desconectar, una afuera infinito que le da forma a las palabras y a las cosas. El hecho histórico es que ciertos registros coinciden en que la primera villa de Buenos Aires se llamó Esperanza. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.